Cuando pensamos en una isla, nos viene a la cabeza un paisaje paradisíaco en el cual podamos pasar unas lindas vacaciones. No obstante, por diversos motivos, estos territorios rodeados de agua pueden convertirse en una verdadera pesadilla. Pero si lo tuyo son las emociones fuertes y la aventura, prepárate para un viaje por las islas más peligrosas del mundo. Isla de la Quemada Grande, Brasil. También conocida como Isla de las Serpientes. Estas víboras son la única especie de serpiente en la isla y son una de las más venenosas del mundo. Se dice que hay hasta 5 serpientes por cada metro cuadrado. Sin embargo, es considerado en peligro de extinción, ya que no tienen ningún otro hábitat y pueden ser eliminadas por los incendios forestales. Actualmente, la Marina de Brasil prohíbe a todos los civiles entrar en la isla. Isla de Greenart, Escocia. Es uno de los lugares más peligrosos de todo el planeta. En el pasado, solió utilizarse como un campo de pruebas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos se descontrolaron al utilizar la bacteria llamada Antrax. Así es como fallecieron cientos de animales en la zona. Automáticamente, el territorio se puso en cuarentena. Desde entonces, la isla quedó tan contaminada que no puede ser habitada hasta por más de 500 años, ya que las esporas de Antrax aún permanecen en el ambiente. Isla Miyakejima, Japón. Situada en el archipiélago de Isu, en Japón, Esta masa de tierra muestra un prominente volcán llamado Monte Oyama, que ha entrado en erupción varias veces en las últimas décadas. La última fue en el 2005. Desde entonces, ha estado emitiendo constantemente gas tóxico, algo que obliga a sus residentes a utilizar siempre una máscara para poder respirar. Isla Ramri, ubicado en Birmania. Esta isla está marcada por la Segunda Guerra Mundial entre el ejército británico y el japonés, donde los soldados fueron forzados a huir por los pantanos de la isla, sin saber que estaban repletos de cocodrilos de agua salada. El resultado fue el mayor desastre sufrido por los humanos debido a animales. Se calcula que entre 650 y 1.000 soldados murieron entre sus fauces. De hecho, la isla tiene al récord Guinness como el lugar con más muertes por ataques de cocodrilo. Por si fuera poco, la isla también está habitada por escorpiones venenosos y mosquitos, que transmiten la malaria. Isla de Hawái, Estados Unidos. Ahí se encuentra el volcán Kilauea, uno de los cinco volcanes que tiene la Gran Isla de Hawái y es uno de los más activos del mundo, que ha estado en constante erupción desde 1983, provocando varios incendios en bosques de la isla. En ocasiones, se ha declarado en estado de emergencia por el avance del lava hacia zonas residenciales, casas, carreteras y algunas otras áreas de la Gran Isla. Isla Poveglia, Italia. Situada cerca de Venecia, la oscura historia de esta isla se remota cuando Europa sufría la tremenda plaga de peste bubónica, por lo que deciden trasladar todos los cuerpos de las personas fallecidas a la isla. Pero no solamente llevaban a los muertos, sino también a los que padecían los síntomas, para que puedan ser incinerados. Actualmente, la visita a esta isla sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos lo llaman la isla del no retorno, porque además supuestamente está maldita, ya que las olas arrastran cuerpos carbonizados a la isla, procedentes de la historia mencionada. Sentinel del Norte, India. Esta isla de 72 kilómetros es el hogar de personas indígenas llamados los sentineleses, quienes rechazan cualquier contacto con la civilización moderna. Armados con piedras y flechas, ahuyentan a todo intruso que pise esta entidad soberana, ya que se tiene registro de que han atacado y matado a personas. Por ello, el gobierno indio ha establecido una zona de exclusión de 5 kilómetros alrededor de la isla. Así que turistas y público en general, es mejor que nunca visiten esta isla, o de lo contrario, no saldrán con vida. ¡Gracias!